¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mundo a la puerta del otro, Loki! Tienes razón, tienes razón. Tomé malas decisiones. Lo haces mucho, no sé si sea una defensa. No es una defensa, quiero hacer lo correcto. ¿Skildred está bien? ¿Lo viste? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odín está dispuesto a sacrificar a los midgardianos. Los puso a lo largo del muro para detenernos, sabiendo que no saben pelear. Sus muertes solo sirven para demorarnos. ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo se supone que te crea? Porque tiene razón. Es quien es Odín. Es quien siempre fue. Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? Sacrificará a cualquiera que sea un problema frente a él. Los midgardianos. Tu amigo. Nuestra familia, quien sea. Nunca dudé que te convertirías en la mejor Valkyria que se haya visto en estos reinos. Pero no para él. ¿Entiendes? Pero nuestra familia. Si no Odín, volveremos a ser una. Una real. Lo que hace está mal. Dijo que si nos manteníamos firmes, estaríamos a salvo. Dijo que se lo debíamos. No le debes tu muerte. No me digas. Papá no permitirá que lleguen al abuelo. Pues ve con ellos. A ti te escuchará. ¿Estás listo para buscar al resto de tu gente? Sí. ¿Qué pasa?